Música Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentí acerca de ti Te miré a los ojos te dije sonriendo que chicas lindas que venden aquí Me preguntaste que va a llevar te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más que pudiera intentaría a usted conderarla No con dinero si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo yo nunca me olvido de aquella de ti Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tu estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos te dije sonriendo que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más que pudiera intentaría a usted conderarla Yo también me preguntaste Chalala, 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 movete Movete, chiquita, movete Sacate, sacate, satimides Fijate, fíjate Chiquita, chiquita, subite 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 a mi ritmo perón Cuídate Estoy hecho un demonio Y la culpable es Otrol Llevo Sí, sí, señor El ritmo en la piel Lo pueden ver Bailando un sol El rey de la noche Tú dos Sí, sí, señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy Decirá que hoy No me hagas reproche Cállate Cállate, chiquita, cállate Cállate Cállate, no me reproches Cuídate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chállate 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 Llevo Sí, sí, señor El ritmo en la piel Lo pueden ver